El municipio de Izúcar de Matamoros cuenta con ocho sedes que están listas como refugios o albergues temporales para recibir a 5.000 personas de la zona de Tochimilco en caso de que haya un proceso de evacuación que sea ordenado por la autoridad estatal, esto debido a la constante actividad que ha tenido el volcán Popocatépetl en los últimos días. Irene Olea Torres, alcaldesa de Izúcar de Matamoros, dio a conocer que hay comunicación con el gobierno estatal para estar ya preparados en la recepción de las personas que provengan de la zona que sea evacuada, que todavía no definen qué región sería, pero casi siempre suele suceder que es Tochimilco, las personas que lleguen a Izúcar de Matamoros. Detalló que Izúcar de Matamoros no aparece en el mapeo que diseñó el gobierno del estado como municipio con riesgo o en zona de riesgo, pero están definidas las instalaciones donde serán atendidos los pobladores que sean evacuados en caso de una contingencia o emergencia ocasionada por el volcán Popocatépetl. Las instalaciones designadas en Izúcar de Matamoros para fungir como refugio temporal son Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas con capacidad para 3.000 personas, Escuela Secundaria Federal Rodolfo Sánchez Taboada con capacidad para 800 personas, la Escuela Primaria Benito Juárez para 320 personas, la Escuela Vicente Guerrero para 150, la Escuela José María Herculano Sánchez para 300 personas, el Auditorio Municipal para 250, la Estancia de Día Municipal para 100 y el Polideportivo Gilberto Bosques para 150. Estamos preparados, los tres albergues municipales que tenemos atentos desde hace más de dos meses que fue una de las situaciones que tuvimos de alerta roja, el semáforo en rojo del volcán, bueno, ha estado justamente el secretario de Gobernación, Julio Huerta, en la visita y coordinación de todos los albergues en el Estado, ¿no?, sobre todo los que estamos enunciados con estos albergues temporales o refugios temporales para dar la atención. Las escuelas que en su momento estuvieron están en coordinación también con el área de protección civil del Estado, a cargo también de esta secretaría tan importante como la de Gobernación, para que la Secretaría de Educación mande la lista de las escuelas que estarían también atendiendo como refugios temporales. Importante es el centro escolar, que es uno de los más grandes, y por supuesto de los propios, que es el Auditorio, el Polideportivo, el área donde atendemos a todos los abuelitos, además, y con una posible atención desde el DN3 con la unidad deportiva, si fuese mucha la gente que nos tocara atender, pero de primera cuenta se atienden los albergues que ya están dispuestos, y por supuesto aquí organizados todos y quienes son los que atenderían cada uno de los refugios temporales para recibir a nuestros queridos conciudadanos. Así es, y se alertan las contingencias de este DN3 con los planes de todo el área del volcán, y que sepan que aquí los cuidaremos de ser necesario, esperemos que Don Goyo se calme un poco, y si no fuese así, aquí estamos para recibirlos con los brazos abiertos, y estar con ustedes hermanos poblanos y morelenses del área, desde que tengan que llegar, nosotros estamos puestos y dispuestos a recibirlos. Con información de Lee Chicano, para STV Atlixco, Luis Castillo.